Antes de comenzar el vídeo, gente, recordaros que ya tenéis disponibles las ofertas de la semana en Eneva. Todos estos juegos que tenéis por aquí, tarjetas, suscripciones y demás, ya tienen un descuento. Pero si le aplicáis el código OFFER807, además, le añadiréis un 12% adicional. Recordad además que dependiendo del país, desde el que lo estéis viendo, tendréis unas ofertas u otras. Así que recordad que abajo, en la primera línea de la descripción, tendréis el enlace directo para que podáis acceder a todas estas ofertas. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Let's go. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión a Granny Remake. Hace tiempo os traje la versión demo de este juego. En esta ocasión vamos a jugar la versión final, por así decirlo. Ya está disponible en Steam. Así que vamos a ver qué tal. Ya sabéis que si os mola, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo. Sin más, empezamos. Let's go. Dice, pista, para ser más silencioso, muévete en sigilo. Mira, la introducción aquí me voy moviendo yo. No es como en el juego de móvil que es cinemática. Aquí me voy moviendo yo. Lo del fondo es la casa de Granny. Y el tema es que creo además que es procedural el juego. Es decir, esta partida que voy a jugar yo genera una casa diferente. ¿Por qué está esta casa en mitad del bosque? Hostia. Uh, da miedo, ¿eh? Le han cambiado la cara, tú. ¿Dónde estoy? Me duele mucho la cabeza. Uh, se ve el pozo ahí fuera. ¿Qué tenemos aquí? Nota. ¿Estás despierto? Oh, qué sueños más tiernos has debido de tener en mi cama. Lo siento, pero he tenido que dejarte solo durante un minuto. Tengo muchas cosas que hacer en casa. Sé que no entiendes nada. Y solo te puedo decir... Y debería decirte que entiendo tu ansiedad. Después de todo, nada se puede comparar al horror de lo desconocido, ¿verdad? Déjame decirte un pequeño secreto, cariño. Siempre he soñado con tener un invitado como tú. Mi hambre se despierta cada amanecer cuando la luz entra levemente por las ventanas. No es una cuestión de moralidad o ética, pero... Me gusta cocinar o algo así. Mi sopa es una de las más deliciosas. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Sé que estás asustado. Debes de estar alterado. Pero, ya sabes que mi arte no es solamente terror. Es arte. Cuando te corte, lo haré con amor. Como una abuela... Como se siente una abuela con su nieto. Así que, por favor, acepta que todo lo que va a pasar no va a ser en vano. Vas a servir para una buena causa. Mi sopa va a ser la más deliciosa y dulce. Incluso sintiendo el amargo sabor de tu miedo. Quizá mi amor esté contigo, cariño. Qué loca, ¿no? Vale. La escucho. Esto es para esconderse. Uy, cómo se ve esto, ¿no? Súper bien, tío. Vale, miremos todo. Esto de aquí, ¿qué es? Una rueda. Vale. Voy más lento, ¿eh? Caja. Necesito quitar los tornillos. Vale, me hace falta un destornillador. Es diferente el mapa, por lo que veo. Aquí tenemos... El cuadro. Cuidado. Viene para atrás, ¿no? Joder, es rápida. Vale. 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 Uf, no sé dónde está, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ah, que puedo esprintar, puedo esprintar. Qué guapo. ¿Dónde me escondo aquí? ¿Me escondite? ¡Mierda! Y fuera. Hostia, da miedo, ¿eh? Da miedo, tío. Da miedo, miedo, ¿eh? Bastante más que la versión clásica, tío. Hostia. Tenía ahí el pasadizo para entrar, tío. Bueno, voy a aprovechar... Uh, me ha puesto cemento, tú. ¿Y ahora qué? ¿Me ha puesto puñetero cemento? ¿Cómo salgo? Esto no se puede abrir. ¿Y esto, tú? ¿Ahora qué? ¿Hola? ¿Cómo vergas algo? Esto es lo mismo de antes. ¿El cuadro? No. 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 ¿La ventana? ¿What? No entiendo. ¿Qué hacemos, tú? ¿Qué me ha puesto puñetero cemento aquí? ¿Cómo salgo? Hola. Aquí no hay nada tampoco. ¿Qué me ha tapeado con cemento, Julio? Tiene que ser algo de aquí, del armario, ¿no? ¿No creéis? ¿Qué va? ¿Romper eso? No. Pero bueno. Ah, mira, 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 mira. Cuidado. Cepo. 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 Pero bueno, tío, ¿cómo es tan perro, tú? Increíble. Justamente un cepo ahí. Madre mía. No puedo alcanzarlo. Quizá pueda alcanzarlo con algo. Tú, increíble. Mira, esto se puede quitar. Quizá sea posible romper la tubería más rápido con algo. Sí, pero ¿con qué? O sea, lo puedes romper así, pero puedes hacerlo antes con otra cosa, ¿no? Vale. Cogemos la tubería y ahora con la tubería llego ahí. Vale, aquí hay unas escaleras, ¿no? ¿O no? Tengo que coger la linterna. ¿Por qué no la coges? Ahí. Estas escaleras no deja pillarlas. Me ha traído al sótano, ¿no? Aquí hay una rueda. Mierda. Viene. Vamos por aquí. Aquí hay algo. Llave verde. Vale, y la sandía está ahí. Estoy fuera. Joder, flipa. Qué cambio, ¿eh? Increíble. Aquí está la gasolina. Hostias. Merda. Tepo, cuidado. Cierra. Me he perdido. Creo. Tiro la puerta. Oh, shit. Eso está tapeado. Tiro la puerta. Uf. Bof, bof, bof. Está la cosa complicada, irá, ¿eh? Lo que ir es. Hay que tener cuidado. Minimice y todo, macho. No os digo más. Minimice y todo. Bueno, al menos me ha dejado aquí cerca, ¿no? Justo donde palmé. ¡Qué susto, colega! Vale, a ver. Un momentito. Por lo que además tiene varios escapes. Llave de qué? De la caja fuerte. Vale, la caja fuerte... ... Por aquí. Ahí hay como un mapa. Joder, macho. Qué bien hecho está, ¿eh? Increíble. Me lo esperaba bastante peor, ¿eh? Antena. Cuidado. Batería. Esto es para cortar los cables. El garaje no está aquí. Lo han cambiado de sitio. ¿Qué escape conseguiremos, locos? Vamos a verlo, ¿no? Joder. Es por aquí. Estoy poniendo muy nerviosito, ¿eh? Tú, pero, ¿dónde está el garaje? Qué rayada, ¿no? Por aquí. Chufa batería, Julio. Vale, batería. Una pala. No entiendo muy bien para qué. Un cerdete ahí reventado. Abuelo, repara el coche. Algunas partes están desaparecidas en el coche, del coche, y no arranca. También las ruedas. Y también quizá no está repostado. Vale. Una moneda. ¿Para qué? Vale, el combustible sabemos dónde está, pero... La rueda también. ¿Dónde está aquí el...? Creo que viene, ¿eh? Uf, pero esto no es todo, al parecer. Hay que repostarlo más, ¿no? Mierda. Imagino que debe estar por aquí fuera para repostar, ¿no? Ah, mira, esto es lo de la pala. Un momento. Hay varios surcos. Varios surcos que hay que usar la pala en ellos. No mires, ¿eh? Uy. Uy. Vale. Despacito. Tengo que ha vuelto la casa, ¿no? Bueno. Pala, pala, pala. Vale. Volvemos. Joder, tío. Salto de mierda tiene el juego, colega. Pero malo, malo, ¿eh? Vale, mira, la primera. ¿Ahora qué? Mierda, para, para. Me ha jodido, ¿eh? Me pilla. Me pilla. Uf. Cerquita, cerquita, amiguitos y amiguitas. Ahora sí. Uf. Qué cerca, tú. Cómo me lo he intentado liar ahí, ¿eh? Vale, he ido hacia allá. Vale. Vale. Siendo que estoy subiendo, ¿no? Uh-huh. Destornillador. Vale. Vamos a ir por aquí, yo creo. Vale. 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 Las latas estas, ojo, ¿eh? Te joden la vida y media. he jodido Buena. Joder, increíble, tío. Todo hace ruido, colega. Esto no es nada, ¿no? Entiendo que no. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué movida es esa, tú? Si no hay nada dentro. Lo que pasa es que con la rueda... Vas a dos por hora. Vale, bien. Hay que ir tirándola, hay que ir jugando con eso. Ir tirándola y demás. No sé si quizá con ese combustible valdrá o habrá que buscar más, no sé. Imagino que habrá que buscar más. ¿Dónde? Ni idea. Por aquí, ¿no? Qué rayada, tío. ¿Por dónde era? Yo qué sé, tío. Creo que tengo que atravesar todo el jardín, ¿no? Sigue en la casa, o sea que... Viene, viene, ¿eh? Mierda. Mira, la máquina esa es para las moneditas. Hemos conseguido otro bidón. En serio me está diciendo que va a haber que encontrar un tercero. No, ahí ya se llenó a tope. El anime no hace ruido, al parecer, las cosas. Tú, son las cuatro ruedas las que hacen falta. ¿Me vacilas? Son las cuatro, ¿eh? Créetelo. Flipátelo. Cuatro ruedas. Uf. Yo creo que va a ser más factible... Salir por otro lado, ¿eh? Que el coche... La caja esa no tengo ni idea para qué será, macho. Pero ni idea. Voy a ver lo de la máquina de aquí y lo de la pala. Que hay más sitios para desenterrar, yo creo. ¿Esto qué? Esto no sé para qué es lo que me acabo de tomar. Y esto de aquí parece... Ah, pues no. Solamente hay una para desenterrar, vale. No hay más. ¿Y aquí detrás qué? Nada, nada hay, ¿no? Otra rueda. Vale. Claro, pero ¿qué piezas de motor...? Cuidado que está ahí fuera, ¿eh? Cuidado. ¿Qué piezas de motor harán falta, tío? ¿Qué piezas de motor harán falta, tío? No tengo ni idea, ¿eh? Joder, un radiador, colega. Qué milagrito, amiguito. Lo bueno es que parece que el sprint no se pierde. Parece. Cierra, cierra la puerta. Buena, Granny. Buena, amiguita. Último día. Cómo me la lío ahí con el cepazo ese, ¿eh? Incredible. Qué ratilla. Pero bueno, como primer intento no está mal, ¿eh? No está mal. En el siguiente... Podemos conseguirlo. Bueno, o en este. No lo sé. Mierda. Todo sé a verlo. Viene por fuera porque se le ha dejado escuchar pisar. A ver, por aquí hay algo. No. Nada de nada. Está chulísimo, además, ¿eh? Este remake, tío, como veis. Locurón. Aquí hay otra nota. Si coleccionas todas las piezas del cuadro, quizá Granny te dé un día más. Solo se abre con un control remoto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿The fuck? Joder, cepo ahí. Está la cosa complicada. ¿Entrará aquí? No, no, no. Uf. Vale, ahora hay que rushearse. Esto a tope. Bien. Y a ver qué hay por aquí. Y a ver qué hay por aquí. Mierda. Mierda, dos. Mierda, tres. Tiene pinta de que he hecho ruido, ¿verdad? Tiene p acontece. Y a ver. Tiene pinta de que he hecho ruido. Y en para. No. Vale. ¿Y esto? Mierda. Mierda. ¡Mierda, no! ¿Por qué justo un cepo ahí, colega? ¿Para qué servirá la caja de arriba? Sigo rayado. Lo que tardos. Me deja, ¿eh? En paz. Mierda, me hace envolvente. Vicente. Va a hacerla la misma. Los planos esos de ahí quiero verlos ahora, un momento. Quiero ver los planos de ahí. Joder. Cualquiera entiende algo. Dice que detrás de no sé qué redondo hay algo, ¿no? O... Ah, mira, el radiador. Viene. A ver, me faltan todavía dos ruedas más, tío. Vete tú a saber dónde están esas dos ruedas, ¿sabes? Pero a saber, ¿eh? Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué falta? Pero las ruedas... Aquí... Parece que solo son las ruedas lo que faltan, claro. ¿Pero y esto qué? ¿Esto lo revientas ya directamente con el coche y fuera o qué? Me faltan solamente las dos ruedas... Delanteras, ¿eh? Quisiese... Quisiese, quisiese... ¿Por aquí puedes entrar? No. Quisiese, quisiese... Revisar bien todo esto. Mira. Vale. ¿De dónde hemos visto el panel? Abajo, ¿no? Pero me falta el código aún, colega. Vale. Falta el puñetero código o más frenos. Lleva un jarrón en la mano, mi hermano. ¡Uf! ¡Cuidao! ¡Uf! Sabe que estoy aquí, sabe que estoy aquí. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Joder. Joder, por dos. Joder, por tres. ¡Ah, no! ¡Uf! Mira, ¿dónde está? La... ¡Dios! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡No! ¡Qué putada, locos! Estaba ahí... Había otra rueda ahí. Había otra rueda ahí. Bueno, las hemos ya para la siguiente, ¿no? Tiene pinta que me he quedado... Tiene pinta que me he quedado sin cabeza. Efectivamente. ¡Hostia, locuete! Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me ha gustado mucho. Como primer try no ha estado mal. Hemos estado a puntito de irnos en el coche o por la puerta principal. Tiene pinta que están esos dos escapes únicamente, de momento, en el remake. Ya sabéis que os ha molado. Lo podéis apoyar con vuestro licazo para more vídeos de este juego. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.